Hola chicos, que tal, buenos días, aquí grabando este video para compartirles una técnica de pintura de la página de Tarántula Tejedora, que pertenece a este canal de Alecuma Canal de YouTube. En esta ocasión vamos a presentarles este video que consiste en cómo hacer una apariencia metálica a los trabajos de cestería tejidos en papel periódico. Para ello, primero necesitamos el elemento que elaboramos, necesitamos fondearlo completamente de un color negro. ¿Para qué? Para realizar este efecto que realmente queda muy, muy, muy padre. Bien, como les decía en este fototutorial, para poderles explicar, se realizó una tapa del cesto que se realizó. En esta ocasión se realizó una tapa con una pintura de una manzana amarilla, como pueden observar. Y posteriormente se tejió la tapa y al tejerse la tapa se le dio un color totalmente negro. Y aquí el chiste o la paso a seguir es tomar una pequeña esponja y ponerle un poco, solamente un poco de pintura, perdón, de pintura metálica en acrílico. Eso es muy importante, que tiene que ser acrílico. Al aplicarle esa pequeña cantidad a la esponja, entonces se les va dando, digamos, una pequeña masaje a ese entramado del tejido del periódico. Y eso es lo que realmente crea ese efecto tan particular que realmente queda bellísimo. Se los recomiendo para que lo realicen en sus próximos trabajos. Pero, ojo, nota, deben de fondearlo en un color oscuro para que ese efecto metálico haga un contraste que le da algo realmente especial al trabajo. Espero que les haya gustado este pequeño fototutorial en YouTube. Y no dejen de visitarme en la página de Tarántula Tejedora de Facebook. Y en el canal de Alecuma aquí en YouTube. Que estén bien y muchos saludos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!